A través del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica se busca traer la fase 3 del estudio de vacunas contra el coronavirus a la ciudad. A respecto se refirió la secretaria de Salud Migerlandi Torres, que manifestó que se requiere personal voluntario que desee participar en estas pruebas. Ahora va a iniciar una primera fase en la cual se deben de seleccionar 300 personas, 300 voluntarios mayores de 18 años, para hacer el estudio y esta tercera fase que básicamente lo que pretende es estudiar la efectividad de la vacuna ya a nivel poblacional y obviamente ya tienen unos criterios para seleccionar a estas personas. Es una buena noticia para la ciudad de Cali, puesto que nos ponen un contexto internacional y también porque si la vacuna llega a ser efectiva, pues vamos a tener una comunidad ya inmunizada contra el coronavirus. De esta forma recalcó que este estudio está evaluando la efectividad a nivel poblacional donde se realizarán las respectivas pruebas y evaluaciones. Así se podría concluir cuáles de las vacunas que se están desarrollando a nivel internacional serían la mejor para luchar contra el coronavirus.